El sector salud ha iniciado un paro de 24 horas, ayer y hoy día. Vamos a conversar con el doctor Luis Ábalos Villacorta. Doctor, cuéntenos. Salud unida jamás será vencida. Doctor, pereza. Aplausos compañeros. A ver, le comienzo diciendo que ese límite me parece que no es tan real, porque le acabo de preguntar a los dirigentes de Jereza, ¿por qué no apoyan? Me dicen, no, porque ellos tampoco nos apoyan. No es tan cierto ese de Salud unida, ¿no? Bueno, en realidad estamos unidos todos, ¿no? Al margen de las discrepancias que puedan haber entre grupos, tengo muchos amigos en el otro Fenuxa porque es así el problema, pero sin embargo es una decisión gremial que cada uno toma, ¿no? Pero al final, al cabo, perseguimos los mismos objetivos. No voy a criticar porque ellos no están participando con nosotros hoy día, pero en algún momento ellos van a salir igual a seguir protestando por la misma exigencia. Entonces, ahora estamos nosotros en mayoría, los grupos profesionales, acompañados con un grupo de los trabajadores, de los técnicos de enfermería, administrativos que representan un sector del Fenuxa en la región, pero somos todos un mismo objetivo, ¿ok? O sea, no hay que... En teoría, en la práctica no. Para no centrarnos en eso, ¿cuáles son las exigencias? Bueno, la principal exigencia y que es la que conviene a toda la región, a la población, es el aumento del presupuesto para el sector salud, para el año 2025. Este presupuesto se va a discutir, se finaliza y se cierra la discusión hasta el 30 de este mes. Si no se aprueba el aumento del sector para el presupuesto, para el sector salud, lamentablemente vamos a estar también con la deficiencia en lo que es la parte presupuestaria. No se va a poder atender muchas cosas. Bueno, con el incremento de ese presupuesto, ¿qué cosas van a mejorar? Bueno, uno, el aumento del presupuesto puede incrementar el contrato de recursos humanos, más médicos... ¿Cuántos especialistas que faltan en los hospitales? Más especialistas y imitar a subespecialistas a que vengan acá a la región y no están derivando pacientes a Lima, ¿no? Ampliar los establecimientos de salud que están reducidos ya. La población está creciendo y nuestros establecimientos siguen con la misma capacidad de atención. ¿Qué más, doctor? Bueno, implementar los servicios. Tenemos laboratorio, tenemos farmacia, tenemos lo que es imágenes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los hospitales ninguno tiene resonancia magnética, ¿no? O sea, ahora es una gran ayuda diagnóstica contar con uno de ellos. Entonces, lo que pide, por ejemplo, el CIS, lo tiene que tercerizar. Lamentablemente, eso está sucediendo, ¿no? Y es cuando no se logra tercerizar un servicio, el poblador tiene que irse, el poblador pobre, que es del seguro integral, tiene que irse a una clínica, hacerse un examen que no se logra hacer en el hospital. Y eso es lo que pasa muchas de las veces. Bueno, doctor, con esta ampliación del presupuesto, ¿también mejorarían el sueldo de ustedes? Bueno, coincidentemente también, porque lógicamente, como profesionales, nosotros también estamos mal pagados. Lo que nosotros estamos exigiendo, por ejemplo, hay una ley que dice que nosotros debemos, y todos los grupos profesionales, debemos ser ascendidos automáticamente cada cinco años, ¿no? Y nosotros no estamos siendo ascendidos desde hace 15 años. Entonces, yo, por ejemplo, que ya tengo ya casi 15 años de nombrado, ¿no? Bueno, sigo estando en el primer nivel. ¿Debería estar en qué nivel? Ya en el tercer o cuarto nivel. ¿Ganando cuánto? Bueno, más a lo que yo estoy recibiendo ahorita, que son 5.000 y tantos soles. ¿Digamos el doble, el triple? No, 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 1.500 soles más. Que no es algo excesivamente, ¿no? Algo como que me dé tranquilidad y a mi familia, ¿no? Bueno, doctor, ¿usted es docente de la universidad? No, no, no. ¿Tiene su consultor particular? Tengo mi actividad particular porque yo soy inversionista también, ¿no? Entonces, yo tengo que agendarme de cómo poder... Tengo una familia detrás y tengo que mantener esa familia. Doctor, esta medida es a nivel nacional, me indicaba. ¿Era ayer y hoy día o es huelga indefinida? No. Los médicos, a través de la Federación Médica, están convocando a una huelga nacional indefinida desde el día de ayer. Ya este día sería el segundo día. Entonces, tenemos una actividad conjunta que estamos coincidiendo con los otros grupos porque ellos también están en protesta con los mismos objetivos. Los mismos objetivos. Así es. Las enfermeras quieren ascenso inmediato por tiempo de servicio. Sí, y si a ellas no se les respeta también sus pedidos, se incrementaría también con ellas, con todos los grupos profesionales, la huelga nacional. Ahora, vienen acá a Gereza para que el gerente pueda interceder ante ustedes o puede intermediar. No, lo que pasa es que hay algunos gerentes que dependen de la gerencia, los gerentes de los establecimientos de salud que dependen de la Gereza, donde están haciendo oídos sordos en algunas actividades que nosotros estamos diciéndoles que no lo hagan. Por ejemplo, si bien es cierto que en todo acto de protesta puede haber alguien que se perjudique, y sí, lamentablemente, es la población. Pero esto, ¿qué cosa quiere? Ahora, ¿por qué ustedes no les van a descontar por la huelga? Porque lógicamente que todos tenemos derecho a la protesta. Por eso, cuando usted me dice, se tiene que perjudicar, y se perjudica a la población, a quienes se deben, bueno, y todos, no estoy diciendo que está mal su medida, pero simplemente digo, debería haber un perjuicio de ambas partes, pues no solamente la población. Claro, pero miren, nosotros estamos con justificada razón, haciendo un acto de protesta que es lo que la ley y la Constitución nos permite. Yo lo sé. ¿Cierto? Pero el brindar un buen servicio de calidad también es legal. El paralizar una actividad que nosotros hacemos, si perjudique a alguien, va a ser en redundancia que nosotros consigamos algo que le va a beneficiar a ellos en el futuro. Doctor, muchas gracias, y ojalá logren estos derechos que están exigiendo. Muchas gracias. Si nosotros no lo hacemos, nosotros no salimos a protesta, ¿quién lo va a hacer? Muchas gracias. Así es.